Mi formación como biólogo fue en la Facultad de Biología, ingresado del Área Terminal de Bioconservación. Posteriormente, realicé mi doctorado en el Instituto de Ecología y posteriormente realicé mis estudios postdoctorales en la Universidad de Oslo, en Noruega. Yo soy responsable del curso de Sistemática Filogenética. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento que he venido desarrollando a lo largo de estos últimos años básicamente se han enfocado en la sistemática, en particular de un grupo de insectos. De unos coleópteros, muy particularmente de la familia Staphyllinide, que es uno de los grupos de insectos más diversos que hay, con aproximadamente 61.000 especies en todo el mundo. Algo que me interesa mucho es realizar filogenias sobre estos grupos de insectos para entender sus relaciones, su evolución, cómo han colonizado, por ejemplo, también algunos nidos de hormigas, toda esa asociación que mantienen con hormigas y con otros insectos, incluso con hongos, plantas, etc. Bueno, la Sistemática Filogenética es uno de los pilares actualmente sobre la biología en general. Para tratar de entender la biología necesitamos tener clasificaciones. Si no contamos con esas clasificaciones es muy difícil poder entender cómo ha ocurrido la evolución. Esto es básicamente lo que he estado tratando de desarrollar en los últimos años con este grupo de insectos muy particularmente. Sin embargo, con las herramientas moleculares se puede incluso estudiar otros grupos para tratar de entender su evolución.